Ay mi vieja Ay mi vieja Ay mi vieja Ay mi vieja Madre oye mi plegaria Madre oye mi plegaria Madre oye mi plegaria De quien te supo querer Ay mi vieja Ay mi vieja Ay mi vieja Cuando yo te vuelvo a ver Ay mi vieja Ay mi vieja Ay, mi día cuando yo te vuelva a ver, quien no recuerda a una madre, y aún pide adiós por ella, nunca debió haber nacido, yo que el dolor fue de ella. Mi viejita santa, mi padrecita del aire, te quiero tanto, te adoro tanto, te vivo tanto, mi viejita santa. Ay, mi vieja, ay, mi vieja, ay, mi vieja, cuando yo te vuelvo a ver, ay, mi vieja, ay, mi vieja, ay, mi vieja, cuando yo te vuelvo a ver. Madre, oye mi plegaria, madre, oye mi plegaria, madre, oye mi plegaria, ¿de quién te supo querer? Ay, mi vieja, ay, mi vieja, ay, mi vieja, cuando yo te vuelvo a ver, ay, mi vieja, ay, mi vieja, ay, mi vieja, cuando yo te vuelvo a ver. Ay, mi vieja, ay, mi vieja, ay, mi vieja, cuando yo te vuelvo a ver, ay, mi vieja, ay, mi vieja, cuando yo te vuelvo a ver. ¡Ay, mi vieja!